Así que de nuevo bienvenidos, bienvenidos a casa, que lindo estar de nuevo acá después de la semana santa, una semana donde contemplamos la pasión y la resurrección del Señor y no es gracias que estemos acá porque tenemos que ver todo con los ojos del resucitado, como varones, como mujeres, como esto de verdad a cambiar la mirada y a hacerla diferente pero quisiera que empezáramos esta charla que es sobre el valor del hombre, esta charla, valor del hombre en la sociedad y el valor del hombre per se quisiera que me levanten la mano los varones, muchas gracias varones me encantaría que cada uno de ustedes piensen en este momento que quería ser cuando era niño ustedes son niños, pero cuando eran más niños querían ser algo lo tienen en cuenta, lo tienen presente, lo traerán a la mente traerán a su mente eso que ustedes querían ser por favor alguien que me cuente que quería ser piloto de fórmula 1 piloto de fórmula 1, riesgo, bien arriesgado ¿quién más? profesor, Robert, lo estás cumpliendo ¿quién más? piloto piloto, también lo estás cumpliendo viejito yo quería ser ingeniero de fórmula 1 ingeniero de fórmula 1, lo hubiera visto en un gran equipo ¿quién más? no, de un grupo de equipo ¿alguien más atrás? ¿algo que querían ser? yo quería ser padre padre, sacerdote ok, muchas gracias yo quisiera levantarte la mano sacerdote muchas gracias López y me encanta que tengamos esto al inicio de esta charla porque a los hombres se les ha enseñado ni siquiera soñar hombre a producir y los sueños y lo que anhelabas hoy vamos a hablar sobre el valor que ustedes dan con los sueños que ustedes tenían y vamos a tener un itinerario de dos pasos el primero vamos a hablar de las deformaciones de la masculinidad y segundo vamos a hablar de la propuesta de la biblia para el varón entonces deformaciones y la propuesta bíblica para el varón empecemos entonces con el primer punto los que quieran tomar apuntes espectacular, varones hoy es su día, hoy por dicho con toda la participación de ustedes vamos a hablar de estas deformaciones de la masculinidad vamos a hablar de dos la primera el machismo la segunda el acomplejado la voy a enseñar a ti y en esta predicación me voy a basar en dos personas principales en predicación de traigüenza en Medina y también en un predicador que se llama Jason Ebert él es fundamento en todo lo que es la predicación de la teología del cuerpo entonces acá vamos a hablar del hombre en su antropología en lo que él es entonces en esas en esas dos deformaciones nos vamos a situar en este primer punto hablamos de ese el machismo del macho que nos vende el mundo y que no somos jóvenes sino frente al cual muchas mujeres hoy luchan porque el feminismo actual está luchando contra este hombre que vamos a ir viendo acá y que cada uno de ustedes puede ir asociándolo a personas que de pronto conocen su papá de pronto su abuelo o usted mismo esto no es una tabla donde yo le voy a hacer a todos ustedes a saber que tal macho es a ver que tal deformado está ¿no? pero si que cada uno de ustedes vaya explorando como es que es una deformidad cada una de estas cosas sea el macho o sea el apotejado mis hermanos ahí hay el camino que recorrer hablemos de ese macho yo creo que todos nos lo imaginamos y creo que se vuelve como en redes sociales el macho alba ¿cómo es? macho alba corazón placa algo así pecho pecho eso exactamente todos tenemos en cuenta y eso digamos que es un extremo ¿no? yo libro hago tal cual pero vamos a hablar de características puntuales que tiene este macho hombre si los necesito acá conmigo el macho se puede vivir por su agresividad con tipos de violencia violencia física violencia verbal también violencia mental de pronto muchos de ustedes no les han pegado pero de pronto si les han dicho groserías sus papás les dijeron que no servían para nada y no solo ustedes mujeres sino ustedes hombres también de pronto tuvieron un papá un abuelo un jefe que las hizo tratar menos o que los hizo sentir menos entonces es el típico macho agresivo con su vocabulario que también muestra resistencias ese macho que aguanta dolor no aguanto lo que sea y me emborracho a mí la cerveza ni me agarra yo hago entonces es ese macho que se muestra que ni siquiera va al médico porque no o sea yo soporto todo dolor ¿no? y llorar ni se les ocurra el tema de llorar y también ostenta su potencia sexual eso se ve muchísimo y en redes sociales también y entonces también ostenta el tamaño del órgano y también la potencia que tiene y cuántas mujeres está o cuántas mujeres ha estado ese típico macho burdo que habla horrible de verdad que se expresa de una forma muy despectiva y creo que todos nosotros acá conocemos a alguno si de pronto usted ha sido en algunos momentos esto pues que bueno que Dios hace no más todas las cosas además de ostentar su potencia sexual yo siempre me acuerdo de una persona que le enseñaba a sus hijos un hombre que le enseñaba a sus hijos varanes a estar con prostitutas porque esa era la mejor lección de vida que les podía dejar varanes si sucede en el mundo de hoy aún sigue sucediendo entonces ese típico macho y que ese macho que se sustenta tan poderoso sexualmente muchas veces en la cama es pésimo porque lo único que le importa es a los satisfacerse y que los satisface entonces como sea yo me acuerdo como sea y no es consciente de los ritmos de las mujeres mujeres y acá hablamos de esto o sea no se va a llamar a analizar porque los yo lo hago así porque es que esta es la realidad o sea me encantaría decirles ay rosas y flores ya no no porque Jesucristo viene a tocar la realidad completa del ser humano o sea Jesucristo no no se entregó para solo nuestras palabras bonitas sino para redimir tu cuerpo y que tu cuerpo fuera glorioso entonces varones ese es el tipo de macho que se va así deformando este macho está centrado en sí mismo en su trabajo en sus gustos en sus amigos es egoísta entonces se vuelve ciego a las preocupaciones de otros y yo creo que todos conocemos hombres así que lo único les importa a ellos muchas veces los jefes hay a veces que no nací ¿no? cúmplame esto porque si no cuando voy a cumplir la meta porque si no cuando voy a ganar yo cuando vi una niña llorando ay a la mamá vaya 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 y calme la niña porque ay ese ruido ya me tiene ay que es ese cansonerío ¿sabes? son hombres que todo el tiempo están pensando en sí mismos no les importan a nadie más sino ellos este tipo de machos se considera lleno de derechos hasta incluso el derecho a la infidelidad ¿quién te acaba de conocer un hombre que le exige a las mujeres llegar vírgenes al matrimonio pero él no para que no sea esa exigencia o sea las mujeres sí llegan vírgenes pero yo no ese es el tipo de macho también es impaciente violento no hay diálogo entonces todo se resuelve con gritos ay ya entonces se parece se parece no le gusta ¿no? en la casa muchas veces de pronto hemos visto eso que ahora me estoy diciendo esta deformidad que con mis gritos no soluciona todo ¿verdad? es una deformación si ustedes en su casa solucionan todo con dos gritos lo siento pero no están haciendo lo que Dios quiere que ustedes sean ese no era el plan de Dios para ustedes solucionar todo con dos gritos ya los hijos aplica igual o los hijos hacia los papás porque es que también conozco muchos niños que solucionan todo ya desde chiquitos gritando a los papás y de paso mujeres puede aplicarnos también ¿no? este macho ve a la mujer en función de sus necesidades como es tan egocéntrico y tan egoísta la mujer que es un objeto que uno me hace la comida porque puede que la mujer trabaje pero casi todas entonces igual me hace la función de hacer de la comida de un charlie de todo no estoy diciendo que esté mal solo le estoy diciendo que este varón solo toma a la mujer como un objeto que le sirve para alguien entonces me plancha me hace la comida y ya está ahí y aparte educan los niños porque es que ya está acá o sea el trabajo es que está acá es el tipo de macho este macho como lo decíamos no hay diálogo entonces carece del lenguaje va a ver que yo creo que muchos de acá perdón que no me incluyan deberíamos porque pues está en la charla de Ingeres ustedes saben que en la charla de Ingeres también le digo algo a mí pero bueno pues a ustedes les hace falta muchas veces el lenguaje y a este macho peor entonces no saben expresar lo que sienten y tampoco les importa lo que la otra persona siente hombres es importante nutrir el lenguaje porque cuando un hombre nutre su propio lenguaje y nutre sus emociones es capaz de entender mejor las emociones del otro si yo me nutro en cuáles son las emociones que uno siente que la ira es esto que la aburrición es esto cualquier tipo de emoción que uno sienta ya es más fácil generar empatía con otros y otras porque yo como varón si soy consciente que hay muchas emociones ya puedo entender a mi esposa y decirle ¿cómo te sientes? la veo así entonces de pronto es que estás frustrada o de pronto estás cansada pero a este macho no le interesa porque si no le interesa entrar en comunicación y claro si uno ve todo esto en su mano creo que ninguno de la cabeza hay yo pero si ustedes revisan cada uno la pregunta es ¿qué tan macho estoy siendo yo? y no con una virtud sino con una deformación este macho considera la perdura o la fragilidad como algo que anula al varón entonces darle un abrazo a mi hijo nunca darle un beso a mi hijo menos decirle que lo amo varones yo me los cuento a muchos de ustedes que nunca les han dicho te amo que su papá nunca les ha dicho te amo la ternura no te quita a tu varón y es muy importante saber eso porque además muchos hombres sienten que todo esto de la ternura las emociones el estar en la iglesia es un tema como dicen para viejas eso es para niñas para mujeres hombres eso no les angula su masculinidad los hace más hombres ser empáticos ser conscientes de la otra ustedes si tienen hijas si tienen hermanas si tienen mamás cuando las hayan invitado a salir a una cita porque si hoy quieren invitarles a salir y yo acá hay papás que me dan la confianza que les digo por favor sea amoroso con tu hija un día hay de sentir lo importante que es hombres porque ustedes se vuelven el referente de amor para sus hijos lo mínimo el estándar mínimo que tienen es ustedes y si el estándar que ustedes les dan es que solucionan todos con gritos que hombre quieren que se consiga esta mujer que mujer quieren que se consiga su hijo de ustedes depende dejemos de creer que soy un individuo aislado y que no me importa lo que pasa en mi casa para donde ustedes dependen quienes escojan sus hijas quienes escojan sus hijos de ustedes depende esa niña va a saber que mi hijo me tiene que tratar como mi papá y si mi papá ni me trata imagínense o sea como cualquiera como dicen vulgarmente se vuelve la rehabilitación de camino entonces me consigo uno porque este es igual a mi papá mi papá ni está en la casa cuando está solo es proveedor de plata luego se va a tomar con sus amigos y ese es el típico macho conclusiones lo vamos a definir con las vocales ¿cuáles son las vocales? yo vi a alguien que se saltó la i pero bueno no importa todos vamos a aprender de nuevo las vocales son a e i o u este macho lo vamos a definir con esas cinco palabras con esas cinco letras que tienen una palabra a agresivo porque ofenden gritan todos los solucionan así y no nos importa nada nos son empáticos e egoístas no son capaces del hogar y todos enfocan en sus necesidades i insensibles no les importa nada el mejor del otro la esposa puede estar llorando y le va a ser o orgullosos nunca jamás van a pedir perdón o sea nunca jamás en la vida sea en la comida o lo que sea este típico macho no tiene perdón y u utilizadores para ellos todos son objetos la mujer es un objeto el hijo también es un objeto porque a veces se vuelve estatus social yo conozco personas que tienen familias porque en el gremio donde están les brinda estatus si no tienen familia esa es la primera información ¿todo claro? sí súper ¿queremos invitar al macho? no pero los hombres no me contestaron nada sí los hombres no paroles paroles machos no machos es una información que hiere profundamente a ustedes mismos porque así no las pensó Dios segundo extremo ya vimos en el macho ahora vamos para la complejada el acomplejado ¿no? los extremos se engendran dice Frank Nelson el machismo engendra feminismo entonces frente a un macho así tengo otro extremo de hombres el acomplejado carece de referencias masculinas positivas varones ustedes tienen mucho que dar a la sociedad si no hay ejemplos de varones que sean buenos referentes ¿qué creen que vamos a tener en la sociedad? una es para entre el macho y el acomplejado ya vamos a ver bien que es este porque posee una inseguridad base un hombre inseguro un hombre que muchas veces muchas mujeres se quejan ¿o no? es que no decide es que no dice es que no invita ¿cómo me toca hablar de a mi? ya cayó la mano loca antes lo conozco ese es el otro extremo entonces frente a este macho opresor ¿qué me sale? este un poquito acomplejado inseguro que no es capaz de decidir ¿no? ¿qué pasa con este con este acomplejado? como tenes en ese varón no quieres en ese varón que por ejemplo lo vio en su papá o en su abuelo o en su tío o en un profesor o en un jefe entonces él no quiere ser ese macho de esta obra así que se convierte en todo lo contrario no solo será manerado yo ahora no estoy hablando de ser manerado aunque sí aplica también vamos a ver es una tercera forma pero porque hay muchas maneras de ser inseguro entonces vamos a mostrar los tres tipos de acomplejado ¿ok? esto es así como una vez bien ¿vamos claros? ¿se entiende? sube primero en algunos casos se convierte como un hijo más de la esposa les recuerdo que la palabra de Dios llamaba a los varones hacer ¿qué? cabeza cabeza muy bien les llama hacer cabeza no hijos el hombre que no es cabeza en su hogar es un hijo más varones ustedes que están acá casados pregúntense ¿estoy siendo cabeza en la relación? eso no quiere decir cabeza igual a macho cabeza igual a macho opresor que entonces lo que yo digo es así que no estamos hablando acá de un extremo que se vuelve el hijo yo no opino lo que tú digas a ver o sea ni una ni la otra ¿no? entonces ese es el primero en unos casos ese es el segundo caso de la acomplejada el acomplejado se aísla en su mundo y yo he visto mucho eso el que llega a la casa le importa hacer algo que esté pasando pero entra en sus libros en su trabajo en sus juegos en el partido de fútbol y ya no le importa nada más allá que se entienda yo acá soy un habitante más de esta casa o sea a mí me exigna tú vas a necesitar pero yo en mi mundo y usualmente este tipo de personas este tipo de varones inseguros muy asimismados en la casa ya con su trabajo con sus partidos de fútbol usualmente en sus ambientes profesionales si brillan mucho pero en la casa solo en la vida y ya ese es otro tipo de hombres que también es una deformidad también es una deformidad a sus ser varones Dios no los pensó así para que lleguen a su casa a su lado de televisión de verdad creen que Dios quiero para eso para llegar a la casa es que estoy tan cansada a mí no a mí no me hables de eso los niños se cargan de tú hombres otro y tercero ya un varón que si se feminiza un poquito más ¿no? este varón tiene una preocupación obsesiva por su apariencia no sé si tenemos en la mente los grupos coreanos que unos hombres muy centrados en su apariencia física y no solo son ellos yo sé que ustedes conocen dijo alguien que es excesivamente centrado en su apariencia física lo que llaman microsexual esto otra en la iglesia también lo mencionan mucho dolorosamente hablan de las nuevas masculinidades esto pasa también mucho que son nuevas formas de ser hombre pero acá nosotros no vamos a hablar de nuevas masculinidades queremos mostrar cuál entonces es la propuesta de la Biblia para la masculinidad para tu masculinidad ni una nueva masculinidad ni todas las vertientes ni variantes de las nuevas masculinidades ahorita que ya vamos a pasar a nuestro segundo punto es cuál es la propuesta de la Biblia para ti para tu masculinidad porque como le dijimos la vez pasada cuando hablamos de las mujeres la maternidad y el ser mujer es un don es un regalo que se tiene que acoger y el ser varón y mi masculinidad se tiene que acoger como don varones ya estoy cansada de que les digan él no sirve nada él es el proveedor de plata pero yo pi tú sabes que tú como eres hombre los necesitamos a ustedes y necesitamos su masculinidad completa en el educar y en el amar así que vamos a empezar ya con nuestra sección de qué propone entonces la Biblia la propuesta cristiana no es ni el macho ni el acomplejado no es ese macho que tiene que demostrar que es hombre ni el acomplejado que tiene que demostrarse que no es macho frente a esos extremos la Biblia nos hace una propuesta empezamos con el génesis el hombre y la mujer son complementos dice varón y mujer lo creó hay su imagen lo creó ni el hombre solo es solitario es imagen de Dios ni la mujer es solitaria es imagen de Dios es los dos juntos que somos imagen de Dios así que varón necesitamos esto unidad y complementariedad como un regalo como un regalo pero para hacer regalo necesitamos saber quién es el hombre ya lo veíamos a pasar con las mujeres hicimos una revisión extensa del valor de la mujer y hoy mujeres vamos a ver una revisión extensa de lo que es el hombre para no exigirle al hombre algo que no es porque eso no es amar si yo le exijo al varón o le exijo a la mujer algo que no es no la estoy amando la estoy haciendo a mi imagen y acá queremos ver cuál es la imagen y semejanza de Dios en el varón y en la mujer ok entonces vamos a hablar desde la Biblia el varón en la Biblia está llamado a ser dueño de sí mismo dueño de sí mismo capaz de conocer nombrar y gobernar sus pasiones y emociones varones ahí ya la tarea está pero con todo dueño de sí mismo las explosiones tuyas de ira de lujuria van en contra del ser humano y van en contra de ti mismo porque fuiste llamado a ser dueño de ti el hombre claro que es capaz de dialogar respetuoso y lo vamos a ver en la palabra de Dios porque es que tenemos la concepción de que los hombres no hablan no dicen lo que les pasa y tras de todo no quieren hablar entonces ya ay ya no me moleste ay ya 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 digamos así no claro que no la Biblia nos propone otro modelo el libro de Judit nos muestra que ella ayudó a salvar la ciudad en la que se encontraba que se llamaba Betulia atención esto está en la Biblia en la Biblia hay un libro que se llama Judit y ella estaba en una ciudad que se llamaba Betulia en esta ciudad de Cunia ella estaba ayudando a salvar a esa ciudad y le habla a los ancianos del pueblo a mí me cuenta que era como el congreso y a los ancianos del pueblo ella le dice ustedes están equivocados y uno que puede creer además que le ha dicho a uno que la Biblia es machista uno que puede creer que le hicieron los barranes ¿alguien sabe lo que pasó? no tenemos que seguir la lectura de la palabra de Dios lo que pasó en este libro de Judit es que los ancianos contrario a nuestro pronóstico le dijeron ven cuéntanos más ¿qué piensas tú? un grupo de ancianos piensa en esa época Antiguo Testamento que una mujer les diga ustedes están mal y ellos les digan sí cuéntanos ¿cómo la ves tú? los invito a que se le hagan el libro de Judit para que ustedes vean que no lo estoy inventando yo ellos le dicen ¿cómo ves tú las cosas? estos hombres entran a escuchar y a dialogar varón si ellos lo hicieron en esa época estamos en el siglo XXI ¿tú no vas a entrar en diálogo? tú solo vas a sacar tus groserías y ya y no me moleste ya no más ya estoy hasta acá hasta acá ya me tiene pero uye déle y déle decíamos no la cantaleta ya me tiene ya varones si ellos entraron en diálogo ¿hace cuánto tiempo? es porque tú varón tienes eso en ti claro que tienes la capacidad de entrar en diálogo desde la Biblia el varón también está llamado a la coer ¿ustedes sí se acuerdan lo que más admiraba a la gente de Cristo? ¿saben? ¿se acuerdan qué era? cuando decían algo de Jesús todos los aquí lo han hecho bien pero decían algo autoridad 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 pero no recuerden de Jesucristo si todos estamos ya vamos a ser como él esta coherencia es importante varones vuelvan a ser admirables una mujer no los valora y no los admira por la cantidad de plata que tengan por el cargo que tengan de pronto es chabra y que asientan y que un día bueno tiene proyecciones pero nadie va a admirarse quién es músculo o no hombres vuelvan a ser verdaderamente admirables siendo como Cristo coherentes acá quiero contarles que en una universidad hicieron un estudio con mil mujeres y les hicieron dos preguntas atención primera ¿qué buscas en un hombre? segundo si tuvieras un hombre al frente ¿qué le dirías? yo quiero contarles rápidamente lo que dijeron estas mujeres para que ustedes varones no digan es que me toca es que me toca es que me toca pasarme más para tener más carros porque eso es lo que ven las mujeres estas mil mujeres frente a la pregunta de ¿qué buscas en un hombre? respondieron que lo que más desean es que sea confiable honesto respetuoso puro y cercano a Dios de esas mil mujeres esas fueron las mayores respuestas no sé si ustedes sabían que eso es lo que pensaban las mujeres eso dijeron en Estados Unidos mil mujeres y cuando le preguntaron ¿qué le dirías a un hombre? tú de mujer ¿qué le dirías a un hombre? les voy a contar el que respondieron la mayoría que seas destello de sabiduría arriesgate sé tú mismo no dejes que tus amigos te presionen a ser otro ama a Dios más que a mí muchas se quejaron de que sentían que los hombres las usaban y se habían sentido poco tratadas con amor y a mí esta cosa me pareció divina pero dije vamos a hacerla hoy vamos a hacerla en este tiempo con el dicho poblacional que hay para los que no saben yo tengo una página de evangelización que se llama la puerta de al lado y en la puerta de al lado pues hago evangelización y dije voy a hacer esta misma pregunta si la hicieron en ese contexto de pronto es que en ese contexto pensaban diferente esos Estados Unidos de pronto piensan diferente hice la misma pregunta mujeres gracias mujeres ¿qué buscan? esa fue la primera pregunta la segunda ¿qué le dirías a un hombre? 5 mil mujeres vieron esta pregunta 500 respondieron de esas 500 yo saqué lo que más dijeron hombre ¿quieres saber? sí por favor por favor gracias 500 mujeres respondieron frente a la pregunta ¿qué buscas en un hombre? ¿qué se imaginan? ¿qué dijeron? hombres láser arrietes que me hagan reír que te hagan reír ¿sí lo dijeron? algo que sea confiable oye les cuento que daban cuenta a la misma respuesta que ya habíamos visto decía que sea inteligente lo dijeron mucho que sea sabio que sea solidario que sea amoroso mujer que sea que sea que sea servicial muy importante esta fue la que más se repitió ustedes no saben con cuánto amor yo leí a cada mujer diciéndome esto es lo que busco que sea temeroso de Dios esta fue la que más se repitió que les brinde seguridad barones no como el macho opresor sino como Cristo que amó hasta el extremo que tenga autodominio que me valore y que busque vivir en castidad yo les voy a decir las imágenes que repitieron hay un montón yo les decía barones les va dando cuenta de lo que busca una mujer no busca cuánta plata tienes no busca si haces cuánto deporte no busca si vas al gimnasio cuántas veces busca valor en ti porque lo tienes y frente a la pregunta de que le dirías a un hombre de quien sabe que le dieron oye algunas muy fuertes yo me las estaba leyendo hoy y tengo que decirles que para mi fue muy duro ver muchas mujeres que tomaron esa cajita para desahogarse pero para hacer para hacer confesiones de vida muy fuertes frente a experiencias que han tenido con varones porque varones muchas veces si han lastimado frente a su corazón no importa nada de momento con 10 no le importa si hay mujeres lastimadas y papás si hay niñas lastimadas y yo les quiero leer acá lo traigo en vivo y en directo para que ustedes no hayan que lo inventer quise seleccionar algunas para que ustedes las escuchen con todo el amor varones cuando ustedes no saben lo que tienen que ser no saben cuánto daño una gran pregunta te quiero preguntar porque a veces no parece que seas valiente para lanzarte a hacer las cosas valiente a la de amos valentía y que somos los machos y somos los todos poderosos y a la hora de pedir perdón ahí sale el arriesgarse y ser el valiente que se arriesgue que sea creativo y que busque conversaciones profundas no, no quiere que le hables de tan lindo y tan feo que se te vea vestido no quiere conversaciones profundas no hay tan linda que te veas en la foto en el bikini no eso no busca la mujer que valoren más a las mujeres no por su apariencia sino por su manera de ser que están llamados a más que usar y dejarse usar que custodien el corazón de las mujeres y no jueguen con él que sean siempre claros con sus intenciones porque podemos envidiarnos fácil hombres ustedes ya estaban en la predicación de las mujeres ustedes saben que nosotros conectamos todo con todo así que si tú me sonríes tú no solo me estás sonriendo hoy sino a todo mi video que yo tenía contigo varones sean claros no ilusión vean esto tan fuerte hombres por favor yo quiero que me pongan mucha atención porque esto es a ustedes mujeres del siglo XXI del hoy esta encuesta la hice esta semana si tu intención no es amarme por favor ni finjas que lo quieres hacer no busques encajar en el mundo busca a Cristo que él es todo otra dice que sea el mismo muchas hablaban que hay hombres que se nota que no son ellos mismos que se dan guía por los amigos un montón de mujeres diciendo acá que no sean lo que tus amigos quieren que tú seas por favor hombres escuchemos la voz de Dios vean esta mujer que dice te perdono puedes descansar en paz hombres cuantos se vuelven o se pueden ir y quedan mujeres heridas y agritadas otra que por favor se decida y promueve acercarse más a Dios que quite todo lo que dificulta la relación como tus amigos que sea realmente cabeza como hombres deben desarrollar su liderazgo y yo creo que mostrarles uno que fue que a mí más me lo juro porque sería que hay papás y de pronto me pueden llamar intensas porque si yo estoy muy intensa con los papás y les digo porfa amen a sus hijas esta niña dice a mi papá que quisiera que se hubiera interesado por conocerme si tú tienes hijas o hijos estar interesado genuinamente en conocer en acercarme al mundo de tus hijos hombres esto te lo está pidiendo yo hoy estoy tomando esa voz pero hombre de pronto el trabajo está muy esclavizante y tu hija y tu hijo te está diciendo me hubiera encantado que te hubieras acercado a conocer a más del mundo y así hay un montón hay 500 respuestas que si algún día ustedes quieran nos sentamos y las empezamos a leer porque son mujeres que de pronto nunca pudieron hablar con sus papás o con sus parejas porque eran hombres machos que a mí no se me puede decir nada que yo siempre tengo la razón y hoy por medio de estas mujeres que respondieron esto abriendo todo su corazón oigan si alguien escribe esto que está abriendo todo para que ustedes con las mujeres con los hombres que tienen cerca por favor sean varones como Dios los pensó entonces quería contarles eso que sucedió que me pareció muy lindo porque son ejemplos muy claros esto no me lo estoy inventando yo no es solo una idea de Valentina que es que ya se piensa eso ni de Brian Nelson ni de la teología del cuerpo ni de que son mujeres reales con corazones reales que dicen yo anhelo más de ti yo quiero que tú seas verdaderamente hombre no el hombre que quiere que tus amigos seas un hombre entonces debe ser líder desde la imagen de la Biblia debe ser líder capaz de leer en todo y expresarlo si bien que muchas pedían que fuera sabio que fuera inteligente no era para demostrar si te sabes todos los equipos de fútbol todos todos los representados del partido para eso me gustó en internet o sea necesitamos varones sabios mujeres ustedes ya saben que nos vienen 80 ideas en la cabeza necesitamos un hombre que piense diferente como nosotras somos súper emocionales acuérdense de la predicación de Dios como hace un mes todo está conectado con todo entonces cuando tenemos una idea de algo se conecta todo con todo y a veces necesitamos la idea del varón varón tiene mucho que aportarnos desde la palabra de Dios el varón conoce de fuerza y de ternura fuerza y ternura lo que el mundo te puso como oposición la divina te lo muestra como unidad de tu cuerpo dice San Pablo cuando San Pablo se despide de los prefígeros de él eso les dice yo les he amado a ustedes con lágrimas en los ojos pero en el mundo de hoy se le dice al hombre no llores y entre varones si el uno está llorando yo he visto hombres burlarse de otros porque estaban llorando y lo he visto acá niños burlándose de varones porque estaban llorando eso es ser un macho debilitado San Pablo acá nos muestra un verdadero hombre que en unos momentos hablaba con fuerza y con la misma fuerza dice con lágrimas en los ojos les hablo o sea con el corazón en la mano no tienen pena de llorar porque saben que llorar no lo hace menos hombre se van a llorar varones desde la palabra de Dios el varón apunta con claridad a las metas el varón nos habla en la Biblia del ser perseverante busca el éxito pero no se exige conoce de grandeza pero también de humildad reconoce su lugar como guía a hombres su lugar como guía pero se deja guía de Dios ese es el verdadero varón un varón plenamente viviendo su masculinidad es el que guía su casa pero porque primero ha escuchado en la guía de Dios les invita que pensemos en Abraham siempre me encanta ese texto bíblico Génesis 12 Abraham estaba muy acomodadito en su clan con su clan en Ur de los Caldeos y Dios le dice sal de tu casa ten fe te voy a dar la tierra para dirigirse a Cana un hombre que es capaz de escuchar la voz de Dios y que por eso se le llama a nuestro padre la fe hombres ¿será que ustedes son padres en la fe en su casa? ¿un hombre capaz de escuchar la voz de Dios y que la voz de Dios guíe la casa? ¿o es solo mi querer y mi grito el que manda a la casa? así se manda porque así me educaron ¿eso es? ¿o estoy escuchando la voz de Dios? que es el que guía mi casa ¿qué dice la palabra de Dios? mi casa y yo sentiremos al Señor pero primero tiene que haber una escucha recordemos también lo que dice el Nuevo Testamento la fe proviene de la escucha la predicación muy bien pero me parece triste que solo mujeres no sepan varones ¿estamos escuchando predicación? al día una por lo menos y más más claro eucaristía varones sin eucaristía esto la casa no está sobre la roca si ustedes no escuchan la voz de Dios en un Dios que se hace sacramento en la eucaristía quiere revelarse manifestarse y que celebramos la fe ahí si ustedes no están atendiendo eucaristía si ustedes no están orando ¿quién está guiando la casa? ¿quién? importante vamos a hablar de las hormonas porque de las pasadas las mujeres hablamos mucho de este tema de las neuronas las hormonas hormonalmente ¿cuál es la hormona que sabemos que prevalece en los hombres y prelamina? testosterona me encanta la de la clarísima testosterona muy bien la testosterona es muy propia de los varones y tiene un efecto en la competitividad los hombres son súper competitivos mujeres digamos pedir que un hombre pida ayuda es muy complejo ven preguntemos ¿dónde queda este lugar? no, no ven yo sé yo busco ven busquemos no, no ven hagámosle nosotros que pida ayuda es un tema ahora piensen que ustedes están manejando moto cicla triciclo o carro ¿alguien los adelanta? ¿y qué pasa? yo no me puedo dejar yo como sea me quedo adelantando porque el tema de la competitividad entra por la testosterona y aunque eso puede llevar a cosas muy dañinas San Pablo nos va a dar una ruta muy importante de hombres claro que hay que seguir con la competencia pero San Pablo dice que la gran competencia no es contra los otros es contra ti mismo hombre ahí está la gran competencia para eso está tu testosterona también porque la competencia está contra ti mismo hazte la pregunta ¿yo he llegado a ser la mejor versión de mí mismo? hombres al inicio les pregunté ¿con qué soñaban cuando eran chiquitos? hoy les pregunto ¿están siendo su mejor versión? ¿esto que soy hoy es lo mejor que puedo ser? ¿fue lo que Dios pensó para mí? ahí les queda la pregunta de cara al Señor al Santísimo Señor ¿será que estoy diciendo lo que tú quieres que yo sea? si Dios te puso la bendidad de la testosterona para que te cante la competitividad la mayor competencia está contra ti mismo lucha contra tus deseos contra tu pecado quiero contarles quiero contarles que en la antigua Grecia había un hombre que se llamaba Demócrito Robertico ¿hacías así? ¿quieres contarnos algo de Demócrito? Demócrito era un hombre de la antigua Grecia que tenía mucha dificultad para hablar pero se le recuerda como uno de los grandes oradores fue un hombre que descubrió que la batalla no estaba contra otros que estaba contra sí mismo ustedes pueden mostrar de la forma como él aprendió a dominar eso se metía piedras suaves en la boca y así hablaba como sea él tenía que salir adelante ¡hombres! ¿ustedes qué están haciendo con el pecado? ¿la testosterona solo para exhibir y decir que son el macho? ¿o para luchar contra sí mismos? contra sus propios desafíos Jesús no te hace la vida fácil pero sí la vida mejor este no es un camino fácil hombres pero ustedes son unos guerreros ustedes están llenos y equipados de lo mejor para ser competitivos contra sí mismos y no están solos en la batalla Cristo está de su lado dice Frank Nelson Jesucristo no solo no solo como dio alimento sino él se quiso hacer alimento para el camino él es el que alimenta él que alimenta en esta batalla no está solo en vez de competir varón si ganas más o menos con tu mujer en vez de competir por bobadas esta carrera la mejor carrera que puedes tener es competir que tú seas el primero en amar el primero en pedir perdón en la casa y si conozco muchos hombres que son los primeros en pedir perdón hombres que luchan contra sí mismos ser los primeros en decir acá se va a orar ser los primeros en decir vamos a misa ser los primeros en verdad a decir oramos escuchamos predicación hoy te invito que hoy vayamos al santísimo juntos esa es la valentía esa es la mejor carrera hombres que hoy le apuestan a ser su mejor versión no como me da nada al mundo sino el ejemplo de cristo que se amó que amó completamente a su iglesia y se entregó por ella hombre que tanto te estás reservando si fuiste hecho para dar cuánto tienes para luchar en esta carrera el gran punto entonces es jesucristo muchos de nos hablan de modelos y acá le sacaremos o grito a San Pablo nuestro gran ejemplo es jesucristo varones o sea escríbanlo mi modelo es jesucristo mi punto de referencia es jesucristo el varón perfecto un líder único el que me mostró el servicio y el que me muestra el verdadero para ser un varón no el varón no me lo vende el mundo un verdadero varón un varón como Cristo que se desnudó hasta el extremo digamos por nosotros y tú que estás dejando de ti para ser la mejor versión en tu casa y tú que a qué te estás negando de ti para ser la mejor versión en tu casa y no la mejor versión la versión que Cristo pensó en ti cuando te creó varón porque Dios no hizo nada imperfecto si alguna mujer te ha dicho ay que básico eres varón Dios te creó tan perfecto y es comprensible que muchos hombres encuentren difícil identificarse con Cristo uno dice a ver hasta allá tampoco ¿no? y muchas veces el arte no ayuda mucho porque se nos muestra a Jesús como un hombre casi que olvida flores o sea uno lo ve y uno huele flores cuando ve esas imágenes de un hombre bello claro que era bello pero Cristo en la cruz el crucifijo realista llagado sangrando con las heridas abiertas con el cuerpo desnudo azotado al punto de ser irreconocible por amor nos muestra que ese es el precio que él pagó para que su iglesia la esposa que es su iglesia fue una iglesia resplandeciente sin manchar y arruga e inmaculada Efesios 5 27 ese es el estándar hombres ese es el estándar por si no se lo habían grabado como Cristo a su iglesia se entregó por ella parones Jesucristo se despojó del todo Jesucristo decidió que lo asuntara él se entregó por amor a su iglesia para que su iglesia fuera resplandeciente hombre eso está llamado a ser en tu casa donarte entregarte para que tu casa tu hogar tu esposa sea resplandeciente y acá quiero decir una frase de Jason Ever que me encanta frente a esto Cristo sufrió para que su esposa la iglesia fuera pura y a nosotros los varones nos llama a hacer lo mismo escuchen esto hombres Jesucristo nos da el ejemplo diciendo este es mi cuerpo que entrego por ti y este es el antídoto para nuestra tendencia de ver a las chicas y pensar este es tu cuerpo que tomo para mí ese es el ejemplo de Cristo no pensar este es tu cuerpo que tomo para mí sino este es mi cuerpo que entrego por ti varones cuando han visto a las mujeres deslizando su celular viendo niñas en el estudio de baño diciendo uff que rico este es el cuerpo que yo quiero y lo quiero tomar para mí cuando han visto a su mujer de esa forma la quiero tomar para mí Jesucristo te da un trito y te dice él mismo dice este es mi cuerpo que entrego por ti varón Jesucristo me da otra forma de mirar de no usar la mujer y tomarla para tu provecho como una cosa así que te invito a que si estos temas te van tocando tú puedas acercarte a la teología del cuerpo a este texto de Jameson Ever se llama masculinidad pura vale menos de un dólar gran impresión corazón salvaje también pero este tema me parece fundamental hombres porque sé que ustedes están muy atacados en el tema de la pureza y la pureza muchas veces los pecados de la sensualidad de la pornografía y la masturbación los esclavizan y si algo te esclaviza te hacen menos si te haces esclavo de la sensualidad de la vulgaridad del mal chiste del robo de todo un pecado que te esclavice Dios quiere que seas libre y el gran ejemplo de libertad fue que Cristo se donó libremente en la cruz si hay esperanza barones frente al pecado que nos esclaviza a todos pero sé que a ustedes es muy fuerte el pecado de la pureza y de la impureza barones hay que aferrarse a Jesucristo al Cristo que dice este es mi cuerpo que entrego por ti Dios no te deja salir en la batalla barones Elías cuando iba a emprender del viaje muy largo el ángel le dijo levántate y come porque el camino es largo primera de reyes 19-7 esto es lo que siempre hablamos en el viático acá en la domina espiritual cita brílica primera de reyes para que por favor lo leamos y entendamos que hacemos acá con el viático de Elías que llamamos es un signo que al final los que no saben pues van a entender en la eucaristía encontramos toda gracia que necesitamos San Juan Pablo el segundo dice algo bellísima entramos en la escuela eucarística es Cristo quien verdaderamente le puede revelar el significado de tu hombría todo lo que yo te estoy diciendo son palabras pero solo tú ante Cristo eucaristía ante Cristo crucificado y resucitado Él te puede enseñar que es ser un varón Él a Él puede decir Señor de pronto estoy siendo un macho de pronto he sido un macho o de pronto un poquito insegura complejado pero yo quiero hacer lo que tú pensaste de mí yo quiero hacer un varón que pueda ser en su casa como tú fuiste con tu iglesia que la amaste y te entregaste por ella mujeres y ayudémosles a ellos en la batalla orando por ellos oremos por nuestros esposos por los esposos por los novios hacer lo que tienen que hacer unos varones porque Cristo mismo nos muestra la mejor de la masculinidad pero eso como se hace aprendiendo y conociendo no se puede amar lo que no se conoce si queremos ser como Cristo que tanto lo conocemos dice que el Giorgio Crasati a un amigo le dijo algo que me parece muy lindo a la favorita de que no se ve por nosotros le dijo amigo reza por mí para que Dios me dé la voluntad de un hierro que no se doble para los muchos veces este tema de los pecados proviene de voluntades débiles porque en nuestras potencias memoria entendimiento y voluntad de pronto en la memoria y en el entendimiento está clarísimo que el pecado es pecado pero de pronto mi voluntad está tan débil que no soy capaz de decirle no al pecado pídele a Dios una voluntad de hierro si quieres ser ese hombre fuerte ser ese hombre fuerte que lucha contra su pecado y sus pasiones si me llega un video pornográfico ser fuerte varón en decir no lo rechazo pero solo no puedo su gracia me basta amén amén varones amén amén no es que están muy bien varones toca tu fuerza varones su gracia me basta amén muy bien varones su gracia si les basta la gracia de Dios les basta aprende a controlar entonces para ver tus apetitos les voy a hacer una frase de San José María Escribá que dice que la gula es la guardia de la impureza si aprendemos a controlar nuestros apetitos en la comida seremos capaces de controlar en gran medida nuestros apetitos sexuales en un exorcismo lo ven en Marcos 9.29 Jesús mismo dice esa clase de demonios se expulsa solo con oración y ayuno varones el ejercicio del ayuno no es la dieta el ejercicio del ayuno es Cristo mismo lo dijo hay cosas que necesitan de tu oración y de tu ayuno encausa ese deseo que tienes sexual para decir hoy voy a tener toda la fuerza para hacer ayuno en nombre de Dios y me como su palabra y su cuerpo encausa bien tu fuerza hay cosas que dice Cristo Marcos 9.29 solo sale con oración y ayuno esto no se alimentó el Papa Pepeñito o el Papa Francisco no Jesucristo mismo nos habló del ayuno así que nosotros que hacemos por favor varones ustedes tengan la fuerza sé que acá hay personas que hacen el ayuno de 40 días pídele a Dios la fortaleza vamos con toda Dios vamos con toda canalizar tu impulso sexual que es una cuenta de energía haciendo ayuno haciendo ejercicio y orando sean cabezas de oración si tienen mucho deseo por ejemplo de masturbarse y lo digo claramente tengan todo ese deseo y se cogen por el frío se van en el carro o en la bici o en lo que sea se van a una capilla de San Francisco 24 horas a las 9, 10, 11 de la noche sigue abierto es que es en los momentos más fuertes cogen ese deseo y decís no chao lo voy a encaminar a otra cosa me voy al santísimo cojo esa fuerza y me codo hasta el santísimo obviamente con prudencia y seguridad a las 3 de la mañana corriendo por la avenida suba no creo que sea lo mejor pero cause bien la fuerza varones última palabra para que cerremos sé que hemos hablado mucho varones y esto ha sido así tan 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 pero pues nada tú te vas a hablar a las mujeres también les tocó controla tus ojos y tus palabras el libro de Ecclesiástico 9, 8 dice aparta tu vista de la mujer hermosa y no fijes los ojos en la belleza ajena muchos se extraviaron por la belleza de una mujer y por su causa el deseo arde como fue pero apartar la mirada no es la meta hombres porque la falta de la mirada luego me van a dar la mirada pero si me ayudan me da tiempo para decir ok me llevo esta imagen pasó mucho en el mundial yo vi mucho imágenes de no, no se pueden sentar en el balón tocaba mostrar que a la borrista que a la de Rusia mejor dicho que era una hincha espectacular y era espectacular también por su cuerpo y por todo lo que mostraba ¿no? hombres si les llega esa imagen primero ayúdense quiten la mirada ustedes no tienen porque cuando ven películas en Netflix sentirse los más fuertes y decir yo sigo viendo la imagen del sexo y a mí no me caen parones también es de valientes porque a la mirada y decir yo no quiero caminar mi cuerpo ¿qué? yo tengo que ver esa porquería yo tengo que ver esa escena yo sé que muchas películas que vemos que lo contienen y en partidos de fútbol también empocan acá ¿no? a las mujeres acá toca la que más muestre varones es de valientes voltear la mirada pero recuerden voltear la mirada no es la meta final pero si te da tiempo para reconocer lo valioso de una mujer lo valioso claro que el cuerpo es importante y es belleza de Dios pero será que Dios como la ve cuando apartes tu mirada piensa ¿cómo Dios ve a esta mujer? y haz una oración por ella pero por favor ayúdate esa no es la meta final pero ayúdate sin que ayuda la volteas y dices Dios tú como la pensaste tú como la amaste te pido por ella y ya y vuelve a una mirada verla como Dios sabe recuerda que es fácil frenar un tren cuando apenas está andando pero ya cuando el tren ha podido velocidad para la ciudad así que hombres cuidado con las miradas porque es que si yo me quedo y bajo y a otra con vestido de baño y sigo y me abro esta cuenta y me llega una conversación de una y sigo y no lo corto al inicio no volteo la mirada al inicio no me ayudo el tren va cogiendo impulso y luego frene eso no es posible muy complicado claro Dios igual pero muy complicado esos hombres empiecen por eso pero luego también tendrá que ver un camino de purificación al final le digo Señor cuida mi mirada ayúdame a crecer en el tema de la sexualidad en la pureza y dice algo oye San Juan María dice algo increíble cuando entre hombres hablan de mujeres yo sé que acá hay personas hombres que pertenecen a grupos de whatsapp donde solo hay varones y no para hablar ni enviarse el evangelio del día ¿no? sino para enviarse otras cosas del día como como literal pecar en el día ese se llama pequemos hoy no el evangelio de los sino pequemos hoy varones cuando ustedes empiezan a hablar grotescamente de una mujer cuando empiezan entre ustedes porque si he escuchado conversaciones y personas de acá también les he escuchado decir eso a mujeres a decir si está muy buena uff que beale ustedes saben yo a quien estoy hablando yo a quien me estoy refiriendo vean esto que dice San Juan María bien refiriéndose al hombre que hablaba con impurezas hombres escuchen esto porque las mujeres también nos calan pero hombres yo sé que ustedes no han escuelo un hombre que habla con impurezas es una persona cuyos labios no son más que un boquete y es el conducto que usa el infierno para vomitar todas sus impurezas cada vez que ustedes vayan a decir alguien de una mujer o algo de un hombre o requerirse a alguien y peor impuramente ustedes quieren ser la boca del infierno esa es la gran pregunta ustedes son capaces de decidir varones ustedes no son animales ustedes pueden decidir pensar diferente de una mujer de pronto una mujer quiere hacerte que la trates así claro hay mujeres que les encanta y hasta pagan porque las trates así literalmente pero Dios no pensó eso en ti varón estás llamado a ser pleno a ser plenamente feliz Dios te trajo acá para la plenitud y esta porquería lo que tú ves las conversaciones que mantienes como tratas a tu familia con los gritos las vulgaridades las groserías el que yo mando porque soy el hombre y es que yo la mantengo a o yo gano más que usted usted está solo en la casa cuidado cada palabra hombre o construye o destruye completamente y dejarías mira esta niña que escribió te perdono descansa en paz una persona que ya estaba muerta hombre soy un vida sean los primeros a pedir perdón se les pide ser proveedores de plata que bendición si se puede pero sean los proveedores de amor sean los proveedores de un abrazo sean los proveedores soy yo y te amo sean los proveedores de sonrisa de humildad sean los proveedores de luchar contra sus propias pasiones sean los proveedores de decir ¿a qué oramos hoy? sean los proveedores de decir ¿oramos hoy? sean los proveedores de decir uff en cuando nos retiro buenísimo ¿vamos? ya me estoy yo me riendo siempre que no no les suena barones el libro del Eclesiástico dice que el hombre abriguado palabras ultrajantes no se abrigirán toda su existencia si no dominas tus palabras nunca dominarás tu cuerpo cuidado con las grecerías hombre no me lo estoy inventando yo hace un tiempo publiqué un video sobre las grecerías y me dieron durísimo que tan exagerada ay que estoy malinterpretando la palabra porque usaba el texto bíblico diciendo malas palabras no salen de vuestra boca porque el tristeza no es el Espíritu Santo pues acá en el dedo de nuevo el Eclesiástico por si acá hay hombres que dicen groserías o malas palabras para que digan que no me lo inventé yo sino el hombre habituado a palabras ultrajantes no se corregirá toda su existencia conclusión domina tus palabras te ayudará a dominar tu cuerpo tus pasiones pero empieza por esto empieza con el ayuno empieza con las malas palabras como me estoy refiriendo a mi esposa como le estoy hablando a mis hijos como me hablo en mi contexto de trabajo porque es que es muy bonito porque la iglesia no es una palabra mala pero con mis amigos como hablo de las mujeres entre todos me referimos a las groserías voy a repetir una cita bíblica que es así como en 1315 el hombre habituado a palabras ultrajantes no se corregirá en toda su existencia no lo digo yo lo dice la Biblia si caes varón porque yo sé que hay muchos que pueden decir yo la estoy luchando si caes se paciente contigo el Papa San Juan Pablo II dice que la castidad es un asunto que toma tiempo para que del fruto pese un camino seguro para la felicidad todo lo demás son atajos me brinda un pequeño placer pero eso no está el camino seguro a la felicidad es la castidad para el resto y la castidad que también se vive en el matrimonio si ustedes siguen asistiendo a familia espiritual va a haber momentos viernes donde hablaremos de la castidad matrimonial que no se trata de no tener relaciones sexuales sino de ser exclusivo para el otro yo para ti tú para mí cantar de los cantales mi hermano es para mí yo soy para él pero claro que se tiene que vivir en castidad claro que tengo que tener exclusividad en el matrimonio y si estoy sueltero claro que tengo que vivir en castidad el futuro de tu matrimonio se empieza a jugar desde tu sueltería hombres todo esto lo empieza a hacer virtudes de hoy Santi Santi Juan todos Santi empieza desde hoy pídele al Señor la pureza en tus palabras y en tu vida como regalo del Cristo resucitado pídele eso pureza la buena noticia es que tu cerebro si puede aprender todo este esquema porque sé que esto genera adicciones el tema de la pornografía o el mal uso de ser el macho en la casa es que ya soy así y que y que no va a cambiar ¿Ranielson? que le se lo cura porque no he escuchado el delito mis hermanos y varones su cerebro puede aprender esa la buena noticia y Dios hace nuevas todas las cosas toma tiempo así que empieza hoy el idioma del chat que no te conviene saliéndote de esos grupos que no te convienen poniendo filtros en tu computador si no sumes pornografía buscando grupos de apoyo y claro varones si pueden ir a terapia ¿qué regalo serían para una mujer? un varón que diga necesito ayuda quiero buscar algo más necesitamos hombres así de valientes así de fuertes cierra las puertas que no te hacen bien decide hoy hablar con amor emprende hoy la competencia contra ti mismo y contra tus pasiones y recuerda que no caminas solo Cristo está con nosotros y se da como alimento para esta carrera gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos amén gracias 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 gracias